Oye, pues lo que no ayudó, obviamente, fueron los votos para Gomita. Ahí está. Salió Gomita. Ahí está. No había mucha sorpresa en ese sentido. Creo que era algo muy esperado, era algo muy cacareado. Era una de las participantes con mayor rechazo colectivo. Era una participante que a través de cada semana fue hundiéndose más, fue perdiendo la poca credibilidad que pudiera haber tenido. Ahora sí que también los posicionamientos donde la arrastraban, donde la evidenciaban. Ella decía una cosa ahorita y a los dos minutos te decía otra. Te voy a poner un ejemplo, el último en la gala de ayer, cuando se ve que las chicas de mar están escuchando detrás de la puerta y que entonces ella las descubre y les dice, yo no voy a decir nada, no voy a decir nada, no se preocupen. Cierra la puerta y les dice, oigan, están las chicas de ahí oyendo todo. Entonces dices tú, pero entonces ¿para qué les dices que no vas a decir nada? Si sí vas a hablar, si sí les vas a decir. Esa es la incongruencia de Gomita que terminó por hundirla dentro de la casa de los famosos y que por eso está fuera, fuera. No, y cuando llega al foro, le pregunta a Galilea que por qué dijo que es falsa, ¿no? Y dice, ¿por qué es que no soy? Y ya después argumenta que porque todas las operaciones que tiene, ¿no? Llega a la posgala y dice que no es falsa. Entonces no entendí. Ya lo entendí. Pero eso fue todo el tiempo. O sea, su estancia dentro de la casa fue todo el tiempo de ir y venir entre la verdad y la mentira. Y yo lo he dicho, este programa gana más, este programa gana el que sea más verdad. Evidentemente es un juego y es un reality show en el que al final de cuentas podría haber estrategias y puede haber este tipo de engaños pequeños, pero tampoco todo el tiempo. Y ella era una mentirosa todo el tiempo, todo el tiempo decía mentiras. Entonces, gomita, pues salió. Yo ayer en mis redes subí un video cuando sale, porque estaba yo en un antro de la diversidad. Ahí estaban transmitiendo la gala. Y cuando sale el grito de todo el lugar se escucha en mi video. O sea, la gente quería que saliera gomita. Sí, sí. Pero es bien curioso. Mira, yo voy a parecer abogado de ella. Voy a parecer abogado, mejor dicho, de ella este día. Pero hay una cuestión acá. Me asombra el hecho de que prefieran sacarla a ella por una pelea de hombre. O sea, porque básicamente su participación en el programa en eso se resume. Al estar peleando por Agustín, no, porque estaba enamorada de Agustín. Claro. Prefieren dejar a un personaje como Adrián Marcelo. Ahora, lo puedo entender de parte de la producción, de parte de la producción, porque obviamente en Adrián Marcelo está el negocio. Teniendo ahí a Adrián Marcelo adentro, saben que todo lo que diga, todo lo que haga detona y hay conversación en redes sociales. Y por eso están estas reuniones como al lugar que tú fuiste, donde llega mucha gente a ver los domingos, no? Porque están esperando el que salga el malo, que salga el malo, que salga el malo. Pero sí me asombra cómo prefirieron dejar a Adrián que a goma. O sea, que si era mentirosa, si era una inventada, si andaba peleando al hombre y se rebajaba bastante. Pero está raro, no? Y de repente también te digo que voy a parecer abogado de ella porque de verdad yo pienso que ya a gomita ya no hay nada más que decirle ni en redes sociales. Porque ella misma anoche cuando llegó al foro se humilló como nadie. O sea, qué es eso de llegar a decir que ella paga por amor? De verdad, se quita todo valor, se resta todo valor como persona. Y por eso yo veía un post en Instagram que decía que le dirías a gomita. O sea, yo del juego ya no le voy a decir nada porque ya salió, ya se logró que ya no esté adentro. Pero sí le diría el gomita trabaja en tu amor propio. Amate. O sea, independientemente del tipo de persona que eres, que puede cambiarlo también. O sea, eso de ser tan mitómana, de ser tan inventada, trabajarlo. Intrigosa, intrigosa lo es. Pero que se ame, o sea, que se valore con lo que es y con lo que tiene, porque nadie más lo va a hacer. Pues sí, porque aparte ni siquiera tiene una buena relación con los integrantes de su familia, ¿no? O sea, es una persona que... Ahí le estaba bufando el hermanito, el menor. Sí, tiene una vida complicada, conflictiva, ¿no? Difícil. Y bueno, pues salió gomita. Ahora, bye.